Entonces vamos a platicar de hígado y para hablar de hígado tengo una invitada mega, uber, hiper, archi especial que Nina nos va a presentar. Nina, ¿quién tengo aquí conmigo? Es correcto querido Pepe, ella es una eminencia de la medicina. Hoy en visita de doctor estamos de manteles largos con la doctora Margarita Dehesa que nos explica con peras y manzanas todo acerca del hígado. Doctora, gracias por estar aquí. Al contrario, para mí es un honor estar con ustedes y poder hablar de mi órgano consentido que es el hígado. La gente no sabe qué es el hígado, ¿qué es y dónde está? Bueno, el hígado está en la parte superior del lado derecho y abarca dependiendo del tamaño de la persona y también de que si el hígado está malito o no está malito, puede crecer o se puede hacer chiquito hasta que ya deja de funcionar. Aquí atrás en la pantalla se ve el hígado, ahí está. Y una cosa importante es que la mayoría de las veces el hígado no duele y entonces uno dice, es que me duele el hígado y ya, bueno, lo tengo, que ya se me pudre el hígado, se me derramó la bilis o se me pudre el hígado cuando veo a X o Y persona. Que sí puede pasar. Que puede pasar o que esa persona es un hígado también, puede ser, pero realmente los cardiólogos dicen que el corazón es el órgano más importante. Yo digo y muchos otros que el hígado es lo más importante que tenemos en nuestro organismo porque sin hígado no podemos vivir y no lo tenemos que cuidar. Y muchas veces nos olvidamos de que existe el hígado. La doctora Dehesa es una de las expertas más grandes en el mundo en el hígado. Doctora, nos puede decir simplemente o en las palabras más sencillas posibles, ¿para qué sirve el hígado? Bueno, sirve para muchas cosas, pero más que nada es para metabolizar, detoxificar, para que en un momento dado se almacene cosas que en un momento dado no se necesitan. Por ejemplo, glucosa. Se almacena la manada de glucógeno y cuando necesitamos glucosa, el glucógeno se convierte en glucosa y lo utilizamos. Como si fuera un almacén de energía. Como un almacén de energía. Y además tiene todas las funciones de toxica, almacena, como ya comentamos. Y además... Produce. Y produce. ¿Qué tiene que ver el hígado con las proteínas? Bueno, el hígado es el único aparato de nuestra economía que produce albúmina. ¿Qué es albúmina? La albúmina es una proteína que es importantísima para sobrevivir. Y la albúmina en un momento dado, pues, se une a muchas otras sustancias. Y cuando la albúmina empieza a bajar, uno debe de ponerse alerta porque la albúmina puede ser la primera alteración que tengamos en el hígado. La otra que produce factores de coagulación también. Entonces, el hígado tiene que ver también con la coagulación. Tiene que ver con la coagulación. Y de hecho, a veces, y eso ya lo hemos comentado varias veces, porque a veces la primera manifestación de daño en el hígado es que las plaquetas bajan. Y lo que comentábamos en algún programa previo, que el enfermo le dice, oiga, doctor, es que yo tengo las plaquetas bajas. Entonces, ¿tiene algo que ver con el hígado? No, no, usted no se preocupe, es por la edad. Y hemos dicho que es por la edad del médico, no por la edad del paciente. Y entonces, muchas veces pasamos por alto ese síntoma o ese signo, más bien. Y resulta que esa es la primera manifestación de una enfermedad hepática. Doctora Leza, ¿y qué tiene que ver el hígado con la bilis? ¿Qué es la bilis? Bueno, la bilis está compuesta por colesterol, ácidos biliares, varias sustancias que tienen que ver con la digestión, sobre todo de la grasa, de los ácidos grasos. Entonces, cuando se necesita, la bilis ya hemos dicho, la vesícula sirve para guardar la bilis que se produce en el hígado, pero en realidad podemos vivir sin vesícula. Aquí la tenemos en nuestra pantalla, el rojo es el hígado y eso amarillito abajo es la vesícula biliar, que el hígado produce la bilis y ahí se guarda, pero podemos vivir sin ella porque el hígado la va a echar para abajo hacia el intestino y que nos funcione. Y la otra cosa que sirve es para hacer piedras también, porque las piedras en la vesícula es uno de los padecimientos que podremos considerar que son más de la vesícula, pero finalmente dañar el hígado. Y cuando es una piedra muy grande, se atoran los conductitos que tenemos aquí y nos ponemos amarillitos de los ojos. Entonces, cuando estamos amarillos de los ojos, ya tenemos que preocuparnos un poco porque algo está mal. Doctora, entonces, si el hígado se nos enferma, se nos va a afectar la coagulación, la función de nuestras proteínas, la función de absorción de algunos de nuestros nutrientes. Se va a subir la bilirrubina, como dice la canción, porque es parte de lo que forma la bilis. Nos van a pasar muchas cosas con que se altere el hígado. ¿Qué le podemos decir a todo nuestro auditorio que nos está viendo de cómo cuidar nuestro hígado? Bueno, yo diría que primero una dieta adecuada, alcohol con moderación, pero pues es que hay menos que son muy moderados que digamos. Pero yo diría que el hígado es un, digo, el alcohol es un tóxico directo para el hígado. Entonces, tomamos alcohol con medida y a lo mejor el día de tu cumpleaños, el día de mi cumpleaños, pero con moderación. ¿Medicamentos? Medicamentos, hay una gran gama de medicamentos que producen daño hepático y que hay unos que sabemos que lo producen. Hay otros que es por susceptibilidad individual y otro por ignorancia del médico. ¿Qué hay de toda esta sarta de suplementos que toma la gente? Dice, yo no tomo ni un medicamento, pero tomo 25 mil suplementos. Sí, y además yo creo que ahí nos ayudan los que van a hacer ejercicio y que les dicen, ahora vamos a hacer una prueba para ver quién hace más músculo en menos tiempo. Y les vamos a dar unas proteínas que las tienen que tomar todos los días. Y esas proteínas lo que sucede es que no son metabolizadas actualmente por el hígado o activamente por el hígado y finalmente el paciente se pone amarillo. Y puede hacer una hepatitis fulminante. Hepatitis fulminante es una cosa muy grave, ya la doctora nos regresará a platicar de este tema, pero nada más para terminar tenemos que irnos. Pero los virus y el hígado, ¿qué podemos hacer para protegernos de los virus que dan hepatitis? Bueno, yo creo que uno es que nos vacunemos. Tenemos vacuna para hepatitis A, pero si ustedes salen aquí afuera y se toman unos tacos, ya se vacunan para hepatitis A. O se van a tomar agua y se toman unas sustiones, hacen anticuerpos y se vacunan. Pero la hepatitis B es por norma obligatoria en el niño que acaba de nacer. Para C no tenemos vacuna, pero si nos vacunamos para B no nos va a dar la D, que es la que sigue. Y la E, que es otra que ahora los chinos están de moda, digamos, pero los chinos tienen mucha hepatitis E y tienen mucha hepatitis B. Y nosotros en México tenemos no tanta hepatitis C, pero esa también es grave porque puede producir cirrosis y puede producir cáncer de hígado. Entonces tenemos muchísimo más que hablar del hígado, pero tenemos a la experta de los expertos para que nos diga qué es. Ya comprendieron qué es el hígado, doctora. Muchísimas gracias, la vamos a estar invitando para que platiquemos enfermedad por enfermedad. Y a la gente le quede claro cómo podemos cuidar nuestro hígado. ¿Ya estamos? Dígale gracias a la cámara. La doctora Don Máximo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.